Nemos sol, nemos mar, nemos brindos hasta estrellas, no eso no tiene valor, que es de vosotros, de vosotros, de vosotros, de más linda melodía, en los versos que están cantando, y de vosotros, de vosotros, de vosotros, de vosotros, de los ojos, igual a dos y presencia, de cielo, amor, oh amor, cada quien más de nunca sabe liar, porque una tía creó cuando perdí. Gracias por ver el video. Oh amor, estar aquí más de nunca sabría lo que uno había revelado cuando te vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.